Bueno, para terminar, quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta hermosa fiesta, este festejo. Con todo respeto a todas las autoridades, espero no olvidarme de ninguno. Si me olvido, pido perdón. Al Instituto Cervantes, a la Escuela de Brasilia, a la Embajada de Uruguay, al señor Guillermo Valles, y por supuesto a todos ustedes por participar en esta noche. Muchísimas gracias. Voy a interpretar un candombe que en realidad es un ritmo uruguayo, pero este lo compuso un argentino. Y no le vamos a quitar mérito porque es algo maravilloso. Yo no escuché a algún uruguayo que hace compuesto para guitarra un candombe tan lindo, si bien no es un candombe solamente tradicional, sino un candombe beat fusionado. Y cuando yo lo escuché, lo quise estudiar porque me parecía que en realidad él destaca casi todos los matices virtuosos que se pueden interpretar en la guitarra o en el monuvio-lau. Ahora van a ver. Se llama Cielo Abierto de Quique Sinesi. 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 Cielo Abierto de Quique Sinesi.